Ay mamita, y que me vine para la tienda con mi hija porque me dice a buena mañana, papá, necesito que me lleve a la tienda porque me hacen falta unas cosas que para el disque el cuarto, ¿verdad? Porque lo está limpiando y lo está dejando bien bonito, pues a mí nomás me dice en tienda mamita y que le dije yo, claro mi amor, yo te llevo, no te preocupes, no le digas a tu papá, yo te voy a llevar a la tienda Y pues ya aquí andamos mamita, yo aquí ando vitrineando porque yo me vengo a la área donde están las cacerolas, donde están todos los platos, porque me voy a llevar unos platitos así para decorar el comedor Porque pronto vamos a tener visita en la casa, entonces aquí voy a llevarme algunas cositas que necesito para que se vea más bonita la casa, pues no hombre, aquí hay chulería de cosas en esta tienda mamita No sé cómo le llaman a este animal, algo así, ¿verdad? Así que yo ya llevo algunas cositas, mire, llevo estos tenedores que este, esto para picar una sandía, unos platos y para poner la cuchara, ¿verdad? Para que no se manteque así arriba de la cocina y pues mi hija todavía no ha encontrado lo que ella andaba buscando No hombre, le digo yo, yo voy a llenar mi carrito y tú ahí todavía andas buscando tus cosas, le dije yo, pero qué chulada de platos, mire, estos son los que me voy a llevar Me voy a llevar cuatro porque están algo caritos y después me voy a llevar dos, ¿verdad? Para tener el jueguito de seis Y pues estaba viendo si me quería llevar esta gallinita también porque no tengo gallinas allí adentro de la casa Miren qué bonito este gallo, no hombre, está bien bonito, gallo o gallina, no sé, ¿verdad? Pero aquí andando vitrineando mamita, como soy sin miedo al éxito, le voy a llevar también una cortinita a mi suegra Porque ella quiere ir a Cuba en estos días, ¿verdad? Y pues aquí le voy a llevar una cortinita porque dice que quiere tener una cortina bien bonita allá en la casita que ella tiene Y pues aquí estaba buscando también una parte para poner los cepillos y cosas así Y estas cosas están inventadas mamita porque había de todo para poner el cepillo Que hasta muebles y todo en niñatura y miren qué chulada de cositas Miren si quieren algo rustiquito, algo bien bonito No hombre, yo que para las decoraciones sí me dejo caer la greña Miren qué bonito está esto que viene como así de abejita Yo mi casa la tengo bien decoradita así de puro limón Pero miren está bien chulo esto para una temática así de abejita Está bien perrón Habían también de estas cositas que son como doraditas No hombre, que para decorar Y yo me quedé con los ojos cerrados mamita Cuando miré esta decoración que viene siendo como una mata de guineo pero artificial Y yo dije cómo es que harán este animal le dije yo Que igualito si solo le falta tener las bananas así colgando Y miren esta no sé cómo le llaman a estas son orquídeas No sé verdad pero miren qué chulada de plantitas Estas son artificiales Aquí me voy a llevar este cepillo porque a mi suegra a veces le gusta lavarme los zapatos Los tenis verdad con esto Y pues voy a llevarme una regadera también que el tóxico que día me la pidió para regar las plantitas Y así adentro de la casa Y pues yo traje a mi hija a la tienda Pero quien salió comprando más cositas fui yo mamita Acabamos de salir ya de las tiendas con esta niña que aquí la ando Que miren Saben que yo pensé que ella me iba a pagar la compra Y qué fue lo que me compró Un cepillo El cepillo y la regadera es lo que me pagó ella Tenía que pagarme todo Yo no yo ando siendo el Uber mamita Y le digo yo a Brini que en este carro yo me siento así bien No sé cómo Aquí ando manejando Bien Barbie Porque alguien tiene carro y todavía le ha costado aprender mamita Porque como no han sacado la licencia no la dejan andar manejando Pero ni modo verdad Aquí le tocó soportar porque de ella es el carro Pero quien lo maneja soy yo Miren Y estoy esperando a mi suegra porque hoy fue a pasar consulta con Edward Entonces ya vienen de camino y los estamos esperando aquí Porque los voy a invitar a desayunar aquí al mentado Fairwash Porque no hemos comido nada Y bueno aquí ya viene llegando mi suegrita ¿Cómo le fue? Mira Ay no te creo Y presión alta otra vez Y no he tomado café ni nada Y no he tomado nada Oh my God Y tomando pastillas Ay sugrita Le hicieron el ¿Cómo le llama? No le hicieron solamente un análisis de sangre Un análisis de sangre Le sacaron dos de esos así de sangre Y el martes después de las dos de la tarde tenemos que llamar Para ver si ya están los resultados Bueno pero ni modo Ahorita vamos a llevarte a comer entonces a desayunar Porque no has comido nada Ni yo tampoco Así que bajen Ahí Abrini los está esperando Ahora vamos a ver lo que yo puedo comer Porque con la presión alta no sé Puedes comer pero lo que no puedes comer es como pan Ajá yo pienso que pan O cosas dulces también Porque yo no sé qué es lo que Qué es lo que no se debe comer Para que la presión no se te suba Pero Nada de harina Nada de harina Nada de esas cosas De harina no Ay pero en el nombre de Dios Por lo menos fuiste ya a pasar A pasar Ya sabes qué es lo que tienes Un money made day ¿Ah? Un money made day A ver Pero vengase suegrita Ahorita la voy a ayudar a bajar Qué barbaridad Ay no Si no es una cosa Ahora sí estoy en la tea Si no es una cosa es otra suegra No no